¡Suscríbete al canal! El conductor chano jurado captó el momento exacto en el que Mauricio y Cecilia platicaban muy sospechos por lo que se le pidió a Mancera que dejara de coquetear con Galeano. Pero, no solo sorpredió la respuesta que dio la Argentina, sino que sin decir agua va entre sonrisas y bromas, ella le plantó un beso en la boca a Mau, soltando la carcajada a ambos famosos. Gracias por ver el video.